Siento mucha admiración. Lo imposible, pues al final él ha logrado que sea posible, la verdad. Yo trae el peso que llevaba y encontrar a una persona que lo comparta conmigo y creé. Eso a mí me significó mucho. Soy Mel, cruzando fronteras. Duele demasiado, duele demasiado. Pero en la infancia detenida... Lo imposible se puede hacer posible si luchas por tus sueños. Mel lo hizo y con tan solo 15 años partió de Marruecos a Canarias para empezar una nueva vida. Y aprendemos que eso, que por esfuerzo, que no hay nada imposible. Sufrió una dura travesía en la que temió por su vida. Tras una carrera de fondo ha llegado a sus metas con la ayuda de sus amigos. Como aquí estamos sin hermanos, sin familia, entre nosotros pues nos aconsejamos cualquier cosa. Siempre necesitamos un poco una segunda opinión. Y su lucha con su dedicación es una demostración de que nada es imposible. Si el mundo sigue equivocado, no puedo aguantar este... Y de no tener esperanzas a conseguir lo que nunca se imaginó. Ahora es chef. Manuel, los estantes ya están listos. Lo puedes llevar. Oído. Estoy pintando pateras que me lleva, me recuerda, mi llegada a la isla. Y mi nueva vida cuando volví a nacer. Me vine con 15 años de Marruecos. En busca del sueño, ese sueño que muchos buscábamos desde pequeños. Y lo logré. 53 horas exactas de miedo, de no saber si íbamos a llegar o no. Yo creo que fueron las 53 horas más largas que he podido vivir, de muchos sentimientos. En un momento, pensé que nunca saldríamos del agua. Por las mareas altas, la barca que tenía un agujero lateral, nos entraba mucho agua. Y también me da pena por el resto de la gente que ha tenido que venir también igual. Que muchos no han tenido tampoco... No han tenido la suerte que tuve yo, de llegar. Tengo cinco hermanos, todos más pequeños que yo. Son como también por un lado, como un poco mis hijos. Porque la preocupación esa que sí tiene, es la que tiene un padre por sus hijos que logren las cosas. Serles un ejemplo para seguir. Y ellos están allá, pues ahora estudiando. Y gracias a todo el esfuerzo después que mereció la pena. Porque hay que luchar siempre por todo. No era imposible llegar a lo que quiera. Pero claro, supone un esfuerzo, trabajo. Y a día de hoy, pues lo que practico todos los días. Y ahora estoy preparando para un proyecto muy bonito. Y es darle vida a las barcas estas. Porque para muchos como yo, significa demasiado. Porque para mí fue un medio que es doloroso. Pero me recuerda mi inicio, para nunca olvidar lo que pasé. Porque muchas veces también ahora, pasan los años, tienes otra vida. Pero eso siempre está ahí. Tengo mucho más de lo que había soñado. Hola, mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Y eso ahora? Pues una pieza más para colgar. Oye, que me voy corriendo, que quedé con más gasa para ir a correr. Oye, ¿te ayudo con algo? Sí, ayúdame para preparar la mochila. Oye, ¿ropa corta o larga? Eh, corta. Vale. Nuestros caminos cruzados, buena noche. Estaba yo con unas amigas tomando algo. Y él estaba por ahí también con unos amigos. Y realmente fue algo muy desprevenido. Me parece una persona, no sé, muy valiente. Me siento feliz porque me tocó lo mejor. Es como el complemento perfecto porque también yo traje el peso que llevaba y encontrar a una persona que lo comparta conmigo y que decida compartirlo. Eso a mí me significó mucho. Siento mucha admiración. Sobre todo la lucha diaria, ¿sabes? No se ha acomodado. Lo imposible, pues al final él ha logrado que sea posible. La verdad. Bueno, muy bueno. Que te sea leve. Que te haya buen día. Que te haya buen día. Que te haya buen día cuando llegue. Vale, ok. Me es una persona muy constante, luchador. Para mí significa mucho tener a una persona al lado. Así que sea tan constante y tan decidido para lo que quiere. ¿Pasa la máquina? ¿Está bien? ¿Estás peleando tarde? Vamos, empezamos para allá. De mañana más. Más que amigos ya somos como hermanos ya. Tenemos una historia casi similar. Me identifico mucho con él. Yo soy de Mali y me vine con 12 años. Por eso yo siempre digo que yo sé mi historia, pero la de muchos... Son similares. Y el ejemplo es Mel, ¿no? Que práctica para mí ha conseguido todo ya. O sea, con su lucha, con su dedicación. Y es una demostración de que nada es imposible. Es muy bonito tener un hermano aquí en la isla, ¿no? Bueno, hermano, de distintas madres, de distintos países y colombianos. De todo, de todo. Ya está por hoy, ¿no? Sí, tío. Cansado, ¿no? Estoy ya muerto. Sí, me tengo que ir a trabajar. Buena esprim. Sí. Vale, hablamos. Venga. Chao. Aprendí a cocinar por necesidad. También fue el primer trabajo que encontré cuando se me ofreció la oportunidad. Y empecé sin tener estudios. Y poco a poco, pues, aprendiendo y avanzando. Soy el segundo de cocina. Y aquí estamos preparando para un grupo que tenemos. Uno de mis sueños es un día tener mi propio restaurante. Y seguir formándome, porque nunca llegamos a verlo todo. Siempre está esa necesidad también de la curiosidad, saberlo todo, de cuestionarme las cosas, de el por qué y seguir progresando también. La verdad que él a veces me ha contado parte de su historia. Le costó llegar y adaptarse aquí. Y sí, sí, ha sido un luchador. Encima después se ha reinventado siempre. Empieza en la cocina. Le gusta el arte. También le gusta mucho la tecnología y esas cosas. Sabe de todo. Y aprendes mucho con él. Y es muy buen compañero. Con la caballa que quieras hacer. La ponemos así un poco, con algún aceite, algún punto que tengamos aquí debajo. Y ahí se pone el plato de eso, sí. Un plato así bonito. Y esto. También una de las metas es que un día escríbame un libro sobre, un poco sobre mi historia, sobre... Yo siempre hablo de, digo, mi historia, pero también es la de muchos. Hay muchas personas que son luchadoras y intentar contar eso un poco. Emanuel, en los entrantes ya están listos. Lo puedes llevar. Siempre hay que luchar por los sueños. Si yo no lucho por mí, yo no voy a conseguir nada. Que por el esfuerzo, que no hay nada imposible.